Eusebio. ¿Qué hace este miserable aquí? Me da gusto verte otra vez, Eusebio. Espero que no me odies por la última visita. Escúchame bien, infeliz. Eusebio, por favor. Rolando solo me está acompañando. Para ver que no le pongas un dedo encima. Uno. Si yo ya le puse todos. Eusebio. Por favor. No caigas en su cuerpo, Rolando. Veo que ni siquiera se esfuerzan en ocultar su amor clandestino. Y eso que todavía no estamos divorciados. Pero pronto lo estaremos. ¿Firmaste los documentos? Aquí estamos. Yo ya cumplí con mi parte del trato, Patricia. Ahora espero que tú hagas lo mismo. Primero tienes que decirme dónde está Eusebio. Y cuándo piensa entregarse. Pues parece que nunca. Intenté convencerlo, pero Eusebio está fuera de sí. Y no está dispuesto a entregarse. No, pero tú tienes que disordirlo. Traté de hacerlo, pero no ha querido escucharme. ¿Qué más puedo hacer? Me estás mintiendo. Te estoy diciendo la verdad, Patricia. Mira, yo sé que estoy lejos de haber sido el esposo perfecto. Y que mi palabra para ti no tiene ningún valor. Pero después de haber escuchado lo desquiciado que está Eusebio, creo que lo mejor es que lo dejes ir. Él ya no tiene salvación. Eusebio, ¿qué estás diciendo? Eusebio no está completamente perdido. Te estoy diciendo la verdad, Patricia. Eusebio ha perdido la cordura. Y no hay nada que podamos hacer ya por él. Con decirte que hasta me confesó que está dispuesto a acabar con la vida de esa niña si intenta quitársela. Prefiere verla muerta antes que perderla de nuevo. Te estás mintiendo. Él no pudo haber dicho eso. Se ve que no lo conoces. Además, no sería la primera vez que apague la vida de alguien. Habla a ti la verdad, miserable. Te estoy diciendo la verdad. Eusebio está loco. ¡Loco! Y no hay nada que podamos hacer para cambiarlo. Pero lastimar a una niña, él no sería capaz de eso. Nunca subestimes a Eusebio, Patricia. Y tú quítame la mano hacia encima. Si no quieres que llame a la policía ahora mismo. Por favor, suéltalo. ¡Suéltalo! Todo esto es por tu culpa, miserable. Fuiste tú quien lo convirtió en un ser desquiciado y sin alma. ¿En serio me vas a echar la culpa a mí? ¿Ah? Te recuerdo que tú trabajaste para Eusebio todos estos años. Y seguías sus instrucciones al pie de la letra. Matando a mucha gente y delinquiendo en su nombre. Llega el tuyo. Fue por ti que hicimos todo eso. ¿Lo recuerdas? Pero fueron tus manos las que se mancharon, no las mías. ¿De dónde crees que aprendió Eusebio todo eso? Fue tu mente retorcida. La que trastocó a tu hijo de esa manera. Dicen que lo que se hereda no se hurta. Tú fuiste el ejemplo que lo llevó por el camino de la perdición. Escúchame bien, infeliz. Pude haber cometido muchos errores en el pasado, pero siempre estuve en los mejores momentos de su vida. En los más importantes, mientras tú te paseabas por el mundo. Así que no vengas a dar ejemplos de lo que cada uno hizo. No te vuelvas a referir de mi hijo de esa manera. Porque yo sí pude ver lo que hay en su corazón. He sentido su bondad. Una bondad que tú te encargaste de borrar. Y por estar en un par de fiestas irrelevantes, ¿crees que lo conoces? ¿O que eres mejor padre que yo? No me hagas reír. A mí podrán culparme, pero jamás, jamás podrán ocultar sus propios errores. Tú, Patricia, lo abandonaste a su suerte. Y tú actuaste como un criminal en su nombre. Le enseñaste a convertirse en un asesino. Así que no me vengan ahora con el estúpido cuento de que lo hicieron para protegerlo. ¿Y sabes qué? Ya me cansé de esto. Ahí tienes el documento que tanto querías. Ahí tienes tu divorcio. Ahora tú y tu amante se pueden largar de mi casa para siempre. Está bien. Pero no me pienso marchar sin aclararte una cosa. Puede que tenga razón, Diego, ya esté perdido. Pero lo vamos a encontrar. Y vamos a hacer que él razone. Y pasará el resto de su vida siendo feliz junto a nosotros. Esa será mi venganza final frente a ti. Vivirá la felicidad que tú nunca pudiste tener ni merecer. Miserable. 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 Gracias por ver el video.